El objetivo es darle mayor fluidez y conectividad principalmente Barrio Villa Argentina. Después hay otros cambios que tienen que ver con cosas muy puntuales en torno a la Plaza Perón y en torno al Barrio Lavalle. Pero en Villa Argentina es darle mayor conectividad y fluidez a esa conectividad. Si, digamos, para los que somos más grandes, recordamos cuando éramos niños, la Villa Argentina era ingresar por Moneto o por Florentina Rosa. Eran las dos grandes portales de acceso a la Villa. En todos estos años se ha tratado de darle mayor conectividad y con todo el desarrollo que se está haciendo de la ciudad al norte o al noreste, digamos, de la avenida de la Ruta 9 hacia el norte y de la avenida de las colonias hacia el este, es tratar de lograr esa fluidez de conexión en sentido este-oeste sin bajar a la ruta, porque antes vos para ir desde Villa Argentina hacia lo que es el Panal Norte o de Villa Argentina hacia Barrio Lavalle tenías que salir sí o sí a Ruta 9. Hoy si querés ir a jugar, vivís en Villa Argentina y querés ir a jugar al fútbol al Club del Panal, cruzas por dentro sin salir a Ruta 9. Esa conectividad se va a mejorar ahora con el desarrollo de los loteos que estamos haciendo y ya nos estamos preparando para esa situación. En particular, algunos cambios que te voy a mencionar en el sentido este-oeste, la primera calle que nos encontramos paralela a la ruta se llama Constituyentes y Constituyentes nacería en la calle 9 de Julio, donde estamos haciendo el loteo detrás de la escuela de trabajo. O sea que arrancarías, perdóname que mencione algunos comercios para que la gente se oriente más rápido, donde está Contimix o Contigiani, ahí estaría arrancando Constituyentes, mano única hacia el oeste, o sea, hacia Leones. Uno entraría, si trabajás en el área industrial y venís por Ruta 9, podés tomar 9 de Julio ahí entre Contigiani y Ponsetti, bajás, agarrás a una cuadra Constituyentes y ya te metés directo a la villa. Evitando de esta manera cruzar las colonias por ahí y Ruta 9, evitar el semáforo, todo eso. Claro, evitaríamos mínimo un semáforo que es el de Avenida Las Colonias y Ruta 9, ni hablar si llegás hasta el de Florentina Rosa. Entonces esto te daría mucha más agilidad. Nosotros no buscamos velocidad, sino agilidad, fluidez en el tránsito. Que uno tenga una velocidad continua y pareja que pueda ir conectándose en los distintos sectores de la ciudad y evitar eso de acelero y desacelero, arranco y paro, arranco y paro, que eso es lo que genera distracciones y accidentología. Esa calle ya está hecha con cordón cuneta y le están haciendo el ripio, si no es esta semana, la semana que viene se le está haciendo el ripio, yo sé que ya va a ser a partir del 16, que es el viernes de la próxima semana que van a hacer estos cambios, ya va a estar preparada para poder hacer uso de la misma. La otra calle que se cambia, que también está al norte de esta, que es la calle Hernández, esa va a tener sentido oeste-este desde Moneto hasta 9 de julio. La calle Hernández, para lo que nos ubiquemos, es donde está el centro de salud, el primario de salud que está ahí en Barrio Villa Argentina o en el sector de Avenida Las Colonias y Hernández, antes había un centro de eventos que ahora hay un minimarket que hay ahí, un minimarket que hay ahí. Entonces vos vas a estar saliendo, entrando por Hernández y atravesás toda la villa saliendo hacia Avenida Las Colonias. Ahí hay una parte que lo pedían, que son vecinos que están entre 19 de octubre y Brown, todo ese sector es una calle muy angostita, no puede pasar los camiones regadores, no puede pasar los recolectores de residuos, se hace dificultosa sobre todo entre Hernández, entre Florentina y Brown, es muy incómodo porque te estacionan de los dos lados, es muy angostita la calle, es muy difícil pasar. Bueno, ahí se estaría mejorando las condiciones de tránsito en esa cuadra en particular y le daría continuidad hasta Avenida Las Colonias. Siguiendo con otra calle también que tiene dirección este-oeste, es la Remedio de Escalada, Remedio de Escalada para que nos ubiquemos, es la que pasa al norte del Club Villa Argentina, el costado norte del Club Villa Argentina, de la cancha. Remedio de Escalada va a tener sentido este-oeste desde 9 de julio hasta los Piamonteses. Hay una cuadrita que ya está cedida y que hay que abrir, que es entre el Apacho y los Piamonteses, entonces va a entrar por 9 de julio y vas a poder llegar por Remedio de Escaladas hasta los Piamonteses. Con las que son perpendiculares a Ruta 9 también hay modificaciones importantes. Una es, digo, la clave es Córdoba, que es la continuidad natural de Santiago del Estero. Cuando vos llegás por Santiago del Estero a Ruta 9, si venís desde el Barrio Sur, entras por Santiago del Estero, llegás a Ruta 9 y ahí tenés una incertidumbre. Muchos toman en diagonal porque está pavimentada, por una serie de cuestiones, toman en diagonal y se meten en la ruta en contramano por Vélez Árfil, que no es lo más seguro. Es una maniobra muy imprudente. Lo más prudente es cruzar, agarrar Banquina, que te permite un tránsito más lento, e ingresar por Córdoba, que va a ser una calle hasta Buzano, que le va a dar una conectividad mucho más cómoda en ese sector. Incluso por constituyentes, constituyentes que es la paralela a Ruta 9, tienen muchos locales o comercios que son de doble fondo y entran camiones o algunos servicios por constituyentes. Entonces te va a permitir entrar por Córdoba y abastecer ahí, firmas como Lecón, como Espoleño y otras que hay en ese sector que tienen camiones por ahí. La calle Jerónimo Luis de Cabrera, gracias, ya la tenés más en mente vos que yo. Jerónimo Luis, que es la primera paralela avenida a Las Coloñas. Hay también, hay varios talleres sobre Jerónimo Luis que tienen, hay talleres de reparación de camiones, reparación de cosechadoras, hay algunos galpones, va a haber un depósito de una firma grande de electricidad que va también ahí. Entonces esa calle también se va a hacer mano única para evitar los roces con estos vehículos de gran porte y termina siendo como una colectora de lo que es avenida Las Coloñas y va a salir desde Ruta 9 hasta Antártida, Argentina, mano única, porque después entraba al barrio de APR que tiene un boulevard. Por eso se hace mano única hasta ahí. Y otra calle que era muy pedida por vecinos, es 19 de octubre. 19 de octubre es muy angosta, tiene doble mano, hace dificultoso poder ingresar, dificultoso pasar el regador, dificultoso pasar el recolector de residuos en general, es muy incómoda esa calle para eso y se va a cambiar desde Buzano hasta Libertad, se va a hacer mano única, la parte norte de esta calle. Desde Buzano hasta Libertad.